Se lo quiero dedicar especialmente a todos aquellos que alguna vez han estado en el Distrito Federal. ¡Levanten la mano pa' atrás! ¡Señoras y señores! ¡Vayan a la muerte! ¡Venga, suena la papa! ¡Dale, niño! ¡Que llore! 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 ¡Dale, niño! ¡Ha hecho para me chamar el barrio de Culhuacán! ¡Vamos! ¡Que llore! ¡Vamos a cargarlo! ¡Dice! ¡Qué dolor siento en mi corazón! ¡Échale, papá! ¡Sí! ¡Ahí está para el Costa Fargo, Junior! ¡Vamos! ¡Losquita Arrabeña! ¡Qué piden esa, sabrosita! ¡Que llore! ¡Se empieza a bailar roda! ¡Añá en medio! ¡La gente que nos acompaña desde el Distrito Federal! ¡Llegó una próxima niña! ¡Te llore! ¡Alvarez! ¡Dice! ¡Regresa! Ven vivirla 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 Ven vivirla